Carmen Morales, de la Escuela de Arte, nos habla sobre los nuevos cursos de mosaiquismo. Nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano para informarle a la comunidad acerca de la inscripción a los diferentes talleres culturales que se ofrecen en este año 2016. La oferta cultural se ha ampliado en varios talleres. En principio, un taller de mosaiquismo que se ofrece los días viernes en la Escuela de Arte y va a estar a cargo de la señora Karina Ríos. Los inscriptos, las personas inscriptas pueden acercarse, ya tenemos el material con que se va a trabajar. Entre los objetivos que nos ha planteado la señora Ríos está el conocimiento de la técnica, su aplicación en diferentes soportes y los materiales que se van a utilizar, como son el cerámico, azulejos, venecitas, espejos, vidrio. Y por supuesto, todos los elementos de adhesión para pegar, que puede ser cola vinílica, diferentes pegamentos, la pastina que se utiliza para completar los lugares huecos. Y bueno, esta técnica entonces es aplicada en diferentes objetos. La primer clase sería el viernes 8 de abril a partir de las 17 horas. Siempre recalcamos que deben estar inscriptos para asistir al taller. Y bueno, en este primer encuentro que vamos a tener el día, vuelvo a repetir, el día viernes 8 a partir de las 17 horas, allí se van a establecer bien los horarios y ahí vamos a ver quiénes son las personas anotadas que tienen la posibilidad de hacerlo durante el año. A los que no se han anotado aún, tenemos tiempo hasta el 30 de marzo y bueno, siempre en la Escuela Municipal de Arte, en el horario de mañana a partir de las 9 hasta las 12 y por la tarde desde las 16 hasta las 19 horas.